que lleve su voz. Tengo un caracol alargado y amorfo que trae las inquietas corrientes del Golfo de México y algo sabrá de las dudas y tribulaciones del mar de Bermudas y un caracolito bonito y café que no sabe nada de mares ni azares ni cuenta otra cosa que como se ve. Tengo un caracol para cada canción de la mar que conozco o que llego a saber pero desde mi franja de costa veo tantos que no sé su nombre y nunca lo sabré. En este se escucha este mar que contemplo en este otro escucho yo el mar de Cortés siete caracoles me traen la canción de los mares del sur aquí escucho a Europa y en este otro a China que el mar de la vida, sirena querida, me lo dices tú. ¡Gracias! 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 Incluso poniendo en todos los días que me van a tratar para ti, si tuviera la luz como son, solo quiero resumirme que al principio te pensaba y hoy contemplo en ti, la costa donde voy, si te cuento que esta unión de consejos al mes de pelo, y otras cosas parecidas que me vuelven y me dan a imaginar. El cerebro hablando, escuchándome inventarte mi misión, es mi sueño perdido y no quisiera ni anotar, ese muerto no me sucedió jamás, a mí te vuelvo a amar ese parado aliento, muchas manos de este cenario se hubiera contestado ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!